Bueno señores, estamos aquí en el búnker de Jaulín. Como podemos ver, tenemos aquí la grabadora con la cámara visión nocturna. Ya iba grabando ya tres minutos. Entonces ahora vemos que aquí tenemos lo que es la entrada del famoso búnker de Jaulín. Con el muro, podemos verlo. Ahora vamos a entrar con nuestros compañeros para que vean cómo es este lugar. Aquí pueden ver el búnker con los sensores. Ahí al fondo tenemos la cámara térmica. La cámara térmica la tenemos aquí. Ya empezaremos a hacer la grabación ahora. Bueno y aquí estamos con los compañeros dentro del búnker para empezar las sesiones que vamos a empezar ahora mismo. No, José, grabate un poco, voy a poner la cámara a grabar la otra. Ya puedes quitar la linterna, ¿eh? No hace falta la linterna que ya, José. Grabaste, ¿eh? Aquí estamos. Nuevamente voy a poner el grupo diferenteversión.com en el búnker de Jaulín. Ya hemos venido varias veces y con la PSB 7 conseguimos unos éxitos bastante importantes. Aquí hubo un frente nacional en este búnker. Protegían toda esta zona. Y aquí pienso que hubo muchas muertes. Entonces, este grupo, que ya llegando a este mes de octubre, ya se retirará hasta el año que viene. Ya empieza a cambiar bastante. Entonces, esperemos que consigamos un triunfo total en este último viaje. Bueno, pues ya empezamos a grabar ya, pues eso, ¿eh? Vale, está borrado, ¿o qué? A ver si voy a pasar el mismo otro la otra vez. Ahora, ya está grabando, ¿eh? Ya puedes hacer las preguntas, ya está grabando. Bueno, pues vamos a empezar a grabar. Aquí sí que hay sedicio, ¿eh? Pues sí, esto es lo que beneficia al grupo, ¿no? Que sobre todo no llega una pizca de aire, ¿no? Y más en este búnker tan protegido. Es una pasada este búnker, ¿eh? Vamos a empezar haciendo las preguntas. ¿Hay alguien aquí? Si hay alguna alma, acercaros hacia nosotros. Queremos hablar. La tripa. Nacional, abre la puerta y habla conmigo. ¿Cómo te llamas? Esos son tripas. ¿Falleciste en este búnker? ¿Falleciste en este búnker? ¿Cuántos estáis aquí, alrededor mío? Nacional, ¿a cuántos matases? ¿Te arrepientes? Esas son tripas. ¿Estás contento? ¿Galasteis la guerra? ¿Cómo se llama tu capitán? ¿Y tu mejor amigo cómo se llama? ¿Falleciste en este búnker? ¿Falleciste en este búnker? ¿Nacional hechas de menos la vida? ¿Dónde estás ahora? Dime, ¿con quién estás? ¿Dime mi nombre?